Era una paica papusa, retrechera y rantipusa que aguantaba la marrusa sin protestas hasta el fin. Y era un garabo discreto, versiador y analfabeto que trataba con respeto a la dueña del bulín. Esto no es vida, decía la percanta noche y día, y de celo se mordía cuando en la calle veía a sus amigas pasar con sus sombreros de paja. Mucha seda, mucha laja, ¿por qué si nadie trabaja, sólo yo he de trabajar? Y aquel bulín tan sencillo del alegre conventillo poco a poco perdió el brillo porque afilando el colmillo entró la envidia a roer. Y una noche, una de aquellas noches tranquilas y bellas en que todas las estrellas se asoman el mundo a ver, aquella paica papusa, retrechera y rantipusa que aguantaba la marrusa sin protestas hasta el fin, se vio en el espejo hermosa y resuelta la envidiosa, la coqueta y peleidosa, ató sus pichas nerviosas y se espientó del bulín. Llegó el garabo en la noche y al no verla ni un reproche de sus labios se escapó. Pensó en su amor un momento, pulsó luego el instrumento y por olvidar su tormento cantó sus penas al viento y el viento se las llevó. Pasó un día y otro día y la paica no volvía porque el mundo la absorbía con su vana ostentación y cantaba y se reía del mundo en la algarabía, pero su risa era fría porque al reír parecía que estaba su alma vacía y vacío el corazón. Pero la pobre percanta ya no ríe, ya no canta y hace un año justamente en una tarde sonriente en que el sol tranquilamente dibujaba en el poniente su pincelada final, aquella paica que un día reina fue de la alegría y del mundo se reía con su risa artificial, triste y sola en su agonía, como la tarde moría en la cama blanca y fría de un frío y blanco en Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!